La cabaña de la Asunción llevó a cabo su remate anual con una excelente hacienda de la raza Brasford. En esta ocasión fue el remate número 42 y lo hizo junto a las 3 H de Caburé con muy buenos animales presentados en la pista de la raza Brancos. Vamos a compartir la primera parte de nuestra cobertura. Y acá de finalizar el remate de la Asunción, la verdad que un exitazo, Tito. ¿Cómo estás? La verdad que muy contento, muy contento. Siempre los días previos son de mucho trabajo, mucho nervio. La verdad que salió todo muy bien. Primera vez que hacemos el remate fuera de nuestro establecimiento, fuera de la Asunción. Así que también eso era muy nuevo para nosotros. Pero la verdad que salió muy bien. Se vendió absolutamente todo. Todos los toros, muchos toros Brasford. Había hoy en la pista. Vendimos 63 toros a un muy buen promedio. Entendemos 785 mil pesos. Y sobre todo destacar lo parejo que estaba la torada. Sin marcadas diferencias entre los primeros corrales y los últimos. Así que muy contento. Y además los comentarios de la gente que realmente felicitaron mucho por el trabajo que había, por todo lo que costó esto y por el estado en que estaban los toros. Así que bueno, un nuevo remate que quedó atrás y con toda la alegría y con toda la satisfacción. Claro. Y con compradores que decidieron estar una vez más, ¿no? Acompañándolos. Sí, los compradores, la verdad, acá de la zona que siempre nos acompañan hace más de 40 años. Y también, bueno, con esto de la transmisión, del streaming. Se vendió mucho hoy para Santa Fe, para Chaco. Así que realmente contento. Las hembras también anduvieron muy bien. Un promedio de 740 mil pesos. No, creo que la verdad que un gran día. El tiempo acompañó. La verdad que se disfrutó mucho del día, del programa, del tradicional locro. Así que bueno, lo importante es que los que vendemos estamos contentos y los que compran también. Así que eso es muy importante. ¿Cómo se trabaja durante todo este tiempo para poder llegar con este nivel de hacienda? No, el trabajo es siempre duro. No son años, a veces hay años duros. No es fácil. Hoy el tema comercial tampoco está fácil para lo que vendemos. Damos financiaciones realmente importantes en un momento de mucha inflación. Así que ahí también hay una apuesta y un riesgo grande. Pero bueno, es la forma de seguir trabajando, de poder seguir produciendo y seguir invirtiendo. Yo siempre digo, hoy termina una venta y ya en unos meses estamos empezando a comprar semen, a hacer las transferencias para un producto que vamos a vender dentro de cuatro años. Entonces eso hoy en la Argentina no es fácil. Cuatro años en la Argentina de hoy son 25 años en un país normal, ¿no? Solo Dios sabe qué pasará en la Argentina en cuatro años. Pero creo que también los productores tenemos esa cualidad, que sabemos que el mejor refugio que tenemos es siempre seguir invirtiendo en lo que es nuestra moneda de cambio, en la genética, en tener siempre animales. Y a pesar de todo lo que atraviesa este país, seguimos siendo un país generador de genética, de genética de punta. Yo no tengo duda que hoy Argentina tiene el mejor bráforo del mundo, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir. Claro que podremos estar mucho mejores si el Estado o el gobierno acompañase un poco más. Bueno, Rafa, una vez más participando aquí en este remate junto a la Asunción. Sí, otro año más, gracias a Dios. Este año ya presencial después de dos años que había sido solamente por streaming. Así que bueno, volver a verse, volver a encontrarse. Este año aquí en la Sociedad Rural de Tucumán por un tema de conectividad de allá de la Asunción. Así que muy agradecido primero a la Asunción por habernos invitado nuevamente y también a la Sociedad Rural por también habernos prestado la casa para este remate, este muy buen remate. Bien, ¿desde Caguré qué sacaron a la venta? Nosotros sacamos a la venta toros y vaquillonas preñadas. Anduvieron muy bien, se vendió todo. Y también presentamos unas potrancas nuevas. Algunos años vendemos, otros no. Este año los precios no estaban tan interesantes. Así que decidimos guardarlas para, ya sea para madres nuestras, que tenemos muchas, como también para madres o para venderlas para, ¿cómo se llama? Para más adelante. Claro, y con respecto a los brancos, ¿qué tal los precios? ¿Cómo se llama? Bien, bien, bien. Casi 600 mil pesos de promedio. Toros comerciales, toros para rodeos generales. Así que realmente muy, muy contento. Bien, en un contexto bastante difícil, ¿no? Y donde también resulta difícil ser ganadero en este país. Sí, resulta difícil ser cualquier cosa en este país. Digamos, ganadero, porque todo lo que uno hace hoy, la persona que ha comprado un toro hoy día, te imaginas, lo va a poner en servicio en el verano y ese ternero se va a engordar dentro de tres años. Imagínate lo que pasa, si no sabemos lo que ha pasado el fin de semana, ni va a pasar la semana que viene. Pero bueno, el ganadero es así. Primero, como cualquier tipo que labura en el campo, uno tiene que ser optimista. Si no es optimista, no se puede laburar de campo. Y bueno, creemos que en algún momento va a andar, digamos, y es un capital importante que está guardado y que hasta ahora nadie te lo puede quitar. Así que seguimos adelante, le seguimos peleando. Estamos en el remate de la Asunción, nos encontramos con gente amiga, que está disfrutando de este remate, también vendiendo, por supuesto. Así que bueno, ¿qué tal el remate? ¿Cómo lo ves? El remate realmente es muy bueno. Vi que los primeros animales salieron a muy buen precio. Bueno, es un remate al cual nosotros ya estábamos acostumbrados hace muchos años, que acompañamos a esta prestigiosa firma que es la Asunción, la cual siempre sus remates han sido sobresalientes. Y nosotros siempre, bueno, acompañando con nuestros productos, tratando de hacerlo ver lo que tenemos. ¿Y qué tienen desde Agricola García para el sector ganadero? Y bueno, nosotros tenemos para el sector ganadero toda la parte de dignificación, toda la parte de corte, de forraje, de picado, el mimo. Es muy completa. Tenemos una línea muy completa y cada día la vamos completando más con dos o tres marcas que representamos en todo Tucumán y parte del norte. Así que esos productos, hoy tenemos algunos acá presentes, pero es muy variada la gama de productos que tenemos para esta actividad. Exacto. Bueno, pueden llegarse por Casa Central, en la Avenida Coronel Suárez y si no también en las sucursales. Sí. Hoy nosotros estamos con las mismas condiciones, tanto en la sucursal que en la Avenida Coronel Suárez 539. Tenemos una sucursal en Charata Chaco y tenemos otra sucursal en Santiago del Estero Quimilí. Y como primicia te lo doy, muy pronto vamos a estar en el sur de la provincia de Tucumán con una empresa amiga, que es de un hombre muy importante, así que esperemos que cuando lo inauguramos nos estén acompañando. Bien, ¿se puede adelantar qué localidad del sur? Sí, la localidad es Alverdi, Juan Bautista Alverdi. Ahí estaremos entonces acompañándonos después en la inauguración. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes y haciendo ver nuestros productos y acompañándonos. Gracias.